Aunque la hiperplasia prostática benigna, algunas veces, en inglés, usan las iniciales BPH, es más común en los hombres de edad avanzada, los hombres la pueden llegar a tener a cualquier edad. Hola, soy el Dr. Gonzalo Graupera, médico de medicina interna en Brigham and Women's Hospital, y esto es Comprobando la Verdad, Hiperplasia Prostática Benigna. Comprobando la Verdad, la hiperplasia prostática benigna está relacionada con el cáncer de la próstata. Esto es falso. La hiperplasia prostática benigna es el agrandamiento de la próstata, y es una condición muy común. No es cancerosa, aunque los síntomas que presenta inicialmente son parecidos a los del cáncer de próstata, como la necesidad de orinar con más frecuencia de lo normal, la dificultad para comenzar a orinar, o la dificultad para vaciar la vejiga por completo. Comprobando la Verdad, la hiperplasia prostática benigna solo ocurre en los hombres de edad avanzada. Esto es falso. La hiperplasia prostática benigna es más común en los hombres de edad avanzada, y el riesgo aumenta después de los 50 años, pero los hombres la pueden llegar a tener a cualquier edad. Por lo tanto, todos los hombres deben hacerse chequeos prostáticos. Comprobando la Verdad, la hiperplasia prostática benigna puede conducir a más problemas. Esto es falso. Algunos estudios han mostrado que la hiperplasia prostática benigna no necesariamente da lugar a más problemas. Es simplemente el agrandamiento de la próstata por la hormona testosterona. Comprobando la Verdad, no hay nada que uno pueda hacer para aliviar los síntomas de hiperplasia prostática benigna. Esto es falso. Hay diversas formas en las que puede aliviar los síntomas de hiperplasia prostática benigna. En algunos casos, se trata simplemente de evitar la cafeína, una dieta alta en grasa, o ciertos medicamentos. Comprobando la Verdad, la hiperplasia prostática benigna no siempre requiere una intervención médica. Esto es verdadero. Si le han diagnosticado hiperplasia prostática benigna, pero no tiene síntomas que le molesten, no necesita tratamiento médico. Sin embargo, si es que sí tiene síntomas molestos, como orinar frecuentemente o debilidad del chorro de orina, hay varias opciones de tratamiento. Comprobando la Verdad, las relaciones sexuales empeoran la hiperplasia prostática benigna. Esto es falso. Las relaciones sexuales no empeoran la hiperplasia prostática benigna, aunque algunos hombres sienten dolor al eyacular. Si esto sucede, su doctor le puede recomendar un tratamiento. Gracias por mirar este video. No se le olvide suscribirse a Mass General Brigham para más videos sobre la salud masculina.